Y en definitiva detrás de la pasividad, de las excusas, del no hacer, está ni más ni menos que el miedo a crear. ¿Y por qué nos da miedo a crear? Te estarás preguntando. Bueno, quizás porque como dijo Picasso alguna vez, crear es también un gran acto de destrucción. Y probablemente lo primero que se destruya cuando uno se anima a crear, sea algo de nosotros mismos. ¿Pero qué está diciendo este pibe? ¿Que me pongo a crear algo y algo de mí se destruye? No tiene sentido. Mirá, pará, pensalo un poquito y quizás sí lo tenga. Tomate un ratito y pensá qué partes de vos se destruirían o al menos correrían peligro si te animaras a crear. Y si querés escribime en los comentarios o por privado. Me parece que es un lindo ejercicio para hacer. Tenerlo en cuenta y pensalo.